Hola hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, el día de hoy chicas venimos con otro capítulo más de maquillate con productos económicos y como pueden ver este va a ser el tutorial del día de hoy que la verdad me encantó bastante así que espero que a ustedes también les guste esta opción y que disfruten de este tutorial de maquillaje para que vean cuáles fueron los productos económicos que estuvimos utilizando para recrear este maquillaje la verdad que el resultado fue increíble, me encantó bastante y pues bueno mis hermosas vamos a comenzar con el tutorial así que si te interesa ver el paso a paso completo de este maquillaje y cuáles fueron los productos económicos que estuvimos utilizando te invito a que te quedes ahí y sigas viendo bueno chicas vamos a comenzar primero con el rostro voy a estar utilizando este primer de la marca de Adara que ya les había comentado que la verdad este primer me encanta muchísimo y el que es de la marca de Prolux me gusta mucho la fórmula y porque te deja un acabado súper suavecito a la piel y también te ayuda perfectamente como que a cubrir un poco los poros entonces más que nada lo aplico en esta zona de aquí y al momento de que lo estás aplicando chicas parece como si tuviéramos no sé como una capa de terciopelo a nuestra piel literal así se siente se siente súper súper padre y ya si me queda poquito me lo voy a llevar como que un poquito más abajo aquí de mis labios o donde yo sienta que la textura está un poquito más fuerte ahora vamos a pasar con la base de maquillaje también de la misma marca de Adara voy a estar utilizando su base en el tono Sand vamos a ver si no me queda muy como amarilla porque si tiene un subtono amarillo no, este sí está bien a veces mezclo dos tonalidades el tono Porcelain y el tono Sand pero en esta ocasión chicas voy a estar utilizando el tono Si Solo entonces voy a aplicarlo de esta manera trato como que de difuminarlo así un poco con mi dedo porque es una base muy pesada entonces hay que tratar chicas de que no pongamos tanto producto tal vez aparezca que me puse un montón de base de maquillaje pero recuerden que también la estoy difuminando entonces eso da apariencia como si me hubiera puesto bastante producto y voy a pasar con mi esponjita que como pueden ver ya la tengo así sucia esta es de Mónicas Beauty ya está disponible chicas está húmeda entonces voy a empezar a difuminar perfectamente la base de maquillaje y vean difumina las bases, las cremas todos los productos lo difumina súper súper padre esta esponjita me encantó bastante está disponible en diferentes tonos y también tenemos otro shape o otra forma de esponja diferente por si alguna de ustedes le interesa tratarlas voy a dejarles el link en la cajita de información chicas como pueden ver debajo de los ojos no subí la base de maquillaje porque voy a estar poniendo corrector y no quiero que esta zona de aquí sea muy cargada de producto entonces ahora voy a pasar con los correctores claros voy a estar utilizando este corrector de la marca de Shiglam que es súper económico está menos de 10 dólares en su página entonces este es lo que voy a estar utilizando voy a llevarlo debajo de mis ojos de esta manera un poco en la parte externa y este corrector chicas es en el tono déjenme ver Cutter Candy es en ese tono la verdad yo siento que me quedó perfectamente como que a mi tonalidad de piel pero si tienen una gama amplia de tonalidades en correctores de base siento que son un poquito más cortas las tonalidades pero también la verdad me encanta muchísimo la base de Shiglam súper súper buena ya estuvimos utilizando sus productos si no vieron ese video les voy a dejar el link en la cajita de información ahora con la misma esponjita voy a difuminar muy muy bien perfectamente también este corrector con lo que quede en la esponjita voy a llevarlo sobre mi párpado móvil chicas el contorno o la perfilación de mi rostro lo voy a estar haciendo en polvo pero primero voy a sellar todo el rostro completo voy a estar utilizando este polvo de la marca de Adara es el mineral y el tono que yo utilizo es el tono Light Beige porque en estos polvitos chicas si viene por tonos entonces hay que asegurarnos de escoger el correcto y con la misma esponjita voy a tomar el polvito y voy a empezar a sellar muy muy bien primero debajo de los ojos donde aplique el corrector para que no se vaya a quebrar en las líneas super finitas que tenemos debajo de nuestros ojitos entonces de una vez empiezo a sellarlo bueno ahora si para hacer un poco de perfilación voy a estar tomando esta paletita de contornos de la marca de Bisú y voy a estar tomando estos dos tonos con esto voy a estar perfilando mi rostro voy a estar utilizando esta brochita que de hecho está super bonita es de la marca Kala creo que esta marca también es super económica no estoy muy segura chicas pero si he visto algunos de sus productos a buen precio entonces voy a empezar a marcar donde quiero darle un poco más de perfilación a mi rostro y a golpecitos empiezo a aplicarlo y a difuminarlo me gusta mucho mezclar estos dos tonos de bronceado siento que juntos se ven muy muy lindos y vean así ya estoy aplicándolo y dándole la intensidad que quiero ya se lo quiero muy marcado que el perfilado se note súper súper bien entonces ya le voy poniendo más producto pero ahorita lo estoy tomando muy muy suave y viendo hasta qué intensidad más o menos lo voy a querer ya con lo que vaya quedando una brochita lo voy a llevar también aquí en la parte de la papada también para que se pierda un poquito y nos dé un poco más de perfilación aquí en la parte del rostro rostro ahora chicas con el bronceador de en medio de la misma paleta y la puntita aquí de la brocha voy a perfilar mi nariz y lo voy a unir acá con la parte de mi ceja bueno chicas ahora sí ya es momento de pasar a los ojos el rostro lo voy a terminar ya que acabemos con nuestros ojos y la paleta que voy a estar utilizando es esta paleta colorida de la marca de Profusion como saben la marca Profusion también es una marca súper económica dentro del mercado de maquillaje y quiero que vean todos los tonos súper lindos que vienen en esta paleta y todos son mate entonces estaba pensando utilizar el tono azul y el morado y tal vez, tal vez un poquito de amarillo entonces vamos a comenzar primero con la sombra morada ya tengo el corrector en mi párpado móvil lo acabo de poner y lo difuminé un poquito para quitarle exceso voy a tomarla con esta brochita súper esponjadita para difuminar y voy a empezar de la parte de la V externa vamos a empezar de poco a poquito y así vamos a irle dando la intensidad deseada entonces voy a ponerla en movimientos circulares la voy a ir difuminando de esta manera entonces por mientras me enfoco en los colores principales que van a ser los colores más fuertes el azul y el morado bueno chicas ahí lo voy a dejar en esa intensidad ahora voy a pasar con el color azul lo tomé con la misma brocha solamente la limpie y la voy a poner también aquí en el punto donde termina el párpado y la voy a sacar hacia la V externa difuminándola muy muy bien porque queremos que sea lo más ahumado que se pueda dejen tomar un poquito más quito exceso y vamos aplicando vean chicas como se ven los dos colores bien bien mezcladitos se ve padre ¿no? ya se corta se ve súper raro pero bueno ahora voy a pasar con la misma paleta de contorno de Bisú voy a tomar ahí está como está en la nariz voy a tomar una brochita del tono banana y voy a empezar a sellar todo el párpado móvil que quede completamente bien selladito aquí no vamos a poner nada nada de sombra chicas entonces hay que asegurarnos que el corrector quede bien sellado acuérdense que pusimos un corrector como prebase de sombras entonces no queremos que al rato se nos ande quebrando y se vea feo entonces hay que sellarlo perfectamente bien ahora lo que voy a estar utilizando va a ser un labial líquido mate voy a estar utilizando este de la marca de Wet's Wild que es súper económica esa marca también voy a poner un poco aquí en mi mano lo que vamos a estar haciendo con este labial es hacer un delineado lo voy a hacer algo grueso porque en ese delineado voy a poner glitter chicas ¿ok? entonces hay que sellar un poquito grueso si no tienen un labial morado pueden ustedes también usar un labial cualquier color que ustedes prefieran o también un delineador negro porque de todos modos vamos a ponerle un poco de glitter así que no hay mucha preferencia del color sino que como yo ya lo tengo pues lo quise utilizar voy a perder el delineado con la sombra de la UV externa ya no se nota o sea parece como si hubiera sido de la misma sombra chicas les confieso que me encanta muchísimo como se ve así todo como mate pero es que había sacado estos brillitos de la marca de Bisú también en el tono 27 que es el color doradito no dorado perdón moradito con lilita pero no sé chicas me encanta me encanta como se ve así ya con la pestaña y la parte de abajo terminado siento que se va a ver súper padre ¿qué dice? ¿le metemos glitter o no? un poquito aquí bueno vamos a ponerle un poquito de glitter pero ustedes tienen la opción de dejarlo así mate la verdad se ve padrísimo pero vamos a darle un toque extra al maquillaje entonces voy a poner un poquito de pegamento solamente lo voy a poner en el centro chicas no va a ser mucho glitter y lo voy a ir agregando muy poquito no voy a poner mucho glitter solamente quiero como que en la parte central del delineado vean así se ve con glitter se ve súper padre también chicas como pueden ver ya puse mis pestañas estoy utilizando las pestañas de la marca Janice de Boutique en colaboración con Fanny Garay ven ese es el empaque está súper lindo lleno de piedras y en este kit vienen tres estilos de pestañas el cual estuve utilizando el que se llama Perrísima y es de un estilo de corto a largo entonces como es un ahumado extenso hacia la parte de la V externa creí que van perfectas así que pues son las que estoy utilizando y la verdad me gustan mucho como se ven ahora vamos a pasar con la parte baja del ojo voy a estar utilizando perdón voy a estar utilizando este lápiz azul de la marca de Eleacrum y lo voy a llevar en toda la línea de agua y vean pigmentan súper padre esos lápices ahora voy a tomar con el tono azul agua también que viene en la paletita que estuve utilizando y lo voy a poner del punto del lagrimal hacia este yendo como a mis pestañas inferiores difuminando muy muy bien ese color chicas puse ya máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y un poquito de sombra azul marina de la misma que puse en la parte de arriba aquí en la parte externa perdón ahora vamos a pasar con un rubor voy a estar utilizando este de la marca de Bisú con la misma brochita que tomé el bronceador quito exceso y lo voy aplicando así a golpecitos ahora vamos a pasar con un iluminador en este caso voy a estar utilizando uno en un tono lilita este que es de la marca de Pop Beauty es súper súper lindo y lo voy a poner en los puntos altos del rostro vean qué lindo está súper súper bonito y refleja bastante el color lilita vean wow ok ahora sí vamos a pasar con los labios y voy a estar utilizando este labial líquido mate de la marca de Wet n Wild como saben son productos súper económicos entonces este es el que voy a usar para este maquillaje chicas wow chicas estoy encantada con el resultado vean qué bonito se ven los colores la verdad me encantó muchísimo siento que es muy muy bonito y a pesar de que son colores fuertes siento que no es tan dramático o exagerado este maquillaje yo la verdad lo usaría como para un maquillaje social de noche muy muy lindo me encantó el resultado chicas espero que a ustedes también les haya gustado recuerden que ustedes tienen la opción de cambiarle el color que ustedes prefieran yo solamente les comparto a ustedes las ideas opciones para que ustedes se los puedan recrear a su manera y a su gusto y pues bueno mis hermosas muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no olviden dejarme sus deditos arriba si es que les gustó este maquillaje y también compartir este video en sus redes sociales muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video bye